Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Aquí cenando, tío. Ah. Con la cenita. Ah, te pido cenando. Perdona, no sabía que... A mí se apuesta. Pero sabía que teníamos programa, ¿no? A las nueve. Lo sabía, lo sabía. Pero no importa, ¿no? Si cenó con vosotros. Hombre, ya, después de... Yo lo llevo haciendo toda la vida. Pero, bueno, pues... Ya sabéis que si no se me van las horas, tío. Se me van las horas. Yo hoy estoy... Hoy estoy hecho una mierda. Pero bueno, ¿qué tal estáis, gente? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Programa 20, tío. 20. 20. 20. El vigésimo... El vigésimo programa de la temporada 4, chaval. Bueno, empezamos como siempre en nuestro programa, ¿no? De los jueves. Bueno, ¿a quién va a dedicar el programa de hoy, Boala? El programa de hoy yo solo quiero dedicar a los haters. ¿A qué haters que tenemos? A los haters. ¿A nuestros? A los nuestros. A los haters de YouTube. Ah, muy bien. A esa maravillosa gente. No, de verdad, lo digo de corazón porque es cierto que el otro día vino Michael Wallman a visitarnos y después estando hablando con él, después del programa, me dijo, oye, ¿por qué no cogéis a los haters y hacéis una sección en el programa con los comentarios de los haters? Oye, me pareció buena idea. Habrá que darle forma, habrá que pensarlo, a ver, mirar a ver si sale o no sale para adelante, pero oye, que se los quiero agradecer a ellos porque posiblemente tenemos una nueva sección. No lo sé, habrá que mirarlo, estudiarlo, hablarlo y a ver cómo lo podríamos hacer eso. Tampoco son muy ingeniosos. Yo, a alguno no lo entiendo lo que me ponen, ponen cosas raras. Lo bien que le suena yo en sus cabezas no está bien escrito, porque no entiendo. Igual, igual es eso, igual es eso. Para que me llegue tu odio hacia mí, hacia nuestro canal, deberás de transmitirlo mejor. Hater, escríbelo bien, escríbelo bien, hater míos. Escribir bien lo que queráis poner, porque la verdad que no estoy para las tonterías. Con algunas me río, con algunas me río, ¿eh? Realmente sí que es cierto que en algunos temas nos mojamos o nos posicionamos un poquito más hacia la izquierda o hacia la derecha, depende de cómo lo quieras ver, en los temas políticos sobre todo. Y esto la gente le rechina, pero lo que sí es que no puedes escapar de la verdad. En fin, bueno, que igual traemos ese, no sé. Refran del día, empezamos con el refrán del día, de febrerides y tal día como hoy. De los santos, que fue ayer, de los santos. A Navidad es invierno de verdad. Y este refrán consta del año 1.600, 1.690. Y es que el calor está loco. O sea, que siempre ha sido cíclico y ha habido años que ha hecho calor en octubre. Confirmamos, este refrán es verdadero. Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Día internacional contra la violencia y el acoso escolar. Me parece bien. Y mañana es el Día Mundial del Sandwich. He visto un TikTok que dice, lo he visto ahora mismo, que andar descalzo en los resfrios. Las bacterias y los virus no entran por los pies. ¿Sabéis lo que es esto? Me ha puesto la jula de bandera del muchacho. El muchacho no. Que no, que no tiene nada que ver. Está ahí. Mira al perro Sánchez. Mira al perro Sánchez. Mira al perro Sánchez. ¿Cómo mira? ¿Cómo mira el trono? Mira cómo acaricia. Mira cómo acaricia. Y el otro me dice, ¿qué haces para allá? ¡Que te ponga allí! ¡Ay, que se le cae! ¿Tú cómo crees que acaricia el trono? Y la mirada del otro. No es como la acaricia. Es que no sabes ni dónde tiene que ponerse. Un presidente del gobierno que no sepa dónde tiene que ponerse en la jura de bandera de su rey. Es que manda cojones. Pero es que le dice, no te pongas ahí. Y vuelve para atrás como diciendo, ¿A dónde me has dicho? ¡Puntas ahí! Le queda mal el chaqué. Le queda mal la vida. Está jurando la bandera. Está jugando la bandera con unos papeles que tiene de amnistía violando la Constitución. Lo que está jurando no es la bandera. Está jurando la Constitución Española y está jurando defender y luchar por la Constitución Española. Y está al lado la persona que no le va a dejar. O sea, es vergonzoso. Tenía que haber dicho que no voy. Mira, no voy a esto. No voy y ya está. No voy. No voy y ya está. No, ¿por qué? Pero es caro. Entonces no puede seguir con su chisme. Pero es que yo aquí me gustaría de verdad que fuese Juego de Tronos y dijera Leonor o dijera el felpudo sexto este, como tú dices, como dicen la gente, que diga, mira, disuelvo todo. ¿Qué? Por aquí no. Disuelvo todo y que os dé por culo. Desde pactar con terroristas, tío, con independentistas, decir que no lo haría, engañar a todos los que le han votado. Suerte que yo no lo he votado. O sea, qué suerte que no haberlo votado. Pero ya haberlo hecho. Pero es que, o sea, él aplicó el 755. Él declaró que eso era ilegal. Él declaró que eso era totalmente, que era anticonstitucional. Él lo hizo. Y ahora, por ese delito que él dijo que era, ahora dice que no. Amnistía. La Unión Europea plantea unificar el carnet para conducir vehículos. Me parece bien. Ahora quieren que todos los países de Europa que pasemos por las mismas, por los mismos exámenes, el teórico tal, y que tengamos algo unificado. Todos los países europeos pues lo están pensando, ¿vale? Y, ¿sabéis lo que son los coches estos grandes, los SUVs? Se están planteando que tengas un carnet especial para conducir eso. Yo creo, yo también tengo una teoría. Yo creo que, los que estamos aquí en el chat, ¿quién de vosotros aprobaría el carnet si tuviera que ir mañana a sacarse el carnet? Tanto el teórico como el... Yo creo que no. Yo creo que no. Yo digo que... El práctico sí, ¿no? No. El práctico no. ¿Tú sabes lo que pasa a infracciones que cometemos sin darnos cuenta? Brote de dengue en la República Dominicana. Ya van 16 muertos y más de 15.000 contagiados. El dengue es una enfermedad que transmiten los mosquitos, igual que la fiebre amarilla, igual que los mosquitos, tío, los mosquitos. Y en la foto salía el mosquito tigre, tío. Ese es el animal que más mata al año, ¿eh? Los mosquitos. Bueno, Irán. Amenaza cometerse en la guerra entre Israel y Palestina. En el momento que se meta Irán, ya se meten todos, se mete Estados Unidos... ¿Irán en la guerra? Bueno, total, que eso, que Irán amenaza cometerse en la guerra y, bueno, en el momento, si es que realmente entra, estamos hechos de la mierda, está ya, la cosa se pone ya... Ya está fea, ya sabéis que está fea. Total, tú con el conflicto este de Israel y Palestina, los israelíes, los israelíes, los judíos, los civiles, han empezado a solicitar muchísimos el permiso de armas. Pero un país que está en guerra tiene que solicitar permiso para eso. ¿A quién se lo solicita? ¿Al mismo país que está en guerra? A los civiles. La borrasca Ciarán es la que está acertando en estos momentos a España, ¿vale? Sobre todo la zona norte, aquí en Cataluña también ha llegado. Son vientos, tío. Viene con vientos, viene con lluvias y, de hecho, ha caído un árbol esta tarde en Barcelona, en San Andréu, en una escuela y han ingresado a nueve... cuatro niños y dos adultos y otros leves que eso no ha pasado nada. Lo de los ciberactivistas de Yemen, seguramente también lo... No, esto no lo veréis porque esto igual lo han censurado en... Imagínate, va, allí están... En el ámbito, te vamos a decirlo nosotros, va. Eso, en Israel-Palestina. Tú estás tan tranquilo en Israel ahora mismo viendo las noticias de cómo está el percal que tienes en tu país y han conseguido unos hackers, han conseguido ocupar la línea de la televisión y han puesto un mensaje. Ha salido ahí una persona de estas con enmascarada y tal de los de jamás diciendo llegaremos hasta ustedes desde todas las direcciones. Les hemos preparado la muerte. Estamos listos para el sacrificio. Es lo único que ha dicho y luego se ha cortado... Ha seguido la transmisión. Pero tú imagínate que eso pues estaría viéndolo por padres de familia con sus hijos en la mesa, lo que fuera, en un noticiario. De golpe de repente pinchan las... O sea, es que es un estado de terror. Claro, ha hecho una barbaridad que te pongan un mensaje en la tele, eh... Pues nada más que quedas cuando suena el móvil y lo de la alerta esa que te ha cajado en el vivo. Pues imagínate que salga en la tele. Un tío diciendo que te va a quitar la vida, eh... Que te va a meter en un... Oficialmente es Navidad, chavales. ¿Habrá facturado, María Carey? ¿Habrá facturado con esa canción? Y que siga facturándole sus coños. Muy bien. Y lo que seguirá facturando... ¿No te has tenido nunca eso de apagar la luz e irse corriendo? Todavía lo tengo. Todavía apago la luz y voy corriendo. Yo, yo... Yo, mira, yo apago... Aquí apago la luz. Miro dónde están las cosas. Vale. Hago mi campo visual. Apago la luz. Primero, cierro los ojos antes de apagar la luz para cuando lo abra estar en la oscuridad y tener un poquito más de brillo del juego, ¿sabes? Claro, 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 claro. A ver con tu labia en tus ojos. Ganar un poquito... Y ya voy corriendo y me voy y me acuesto. Y me miro para atrás y no veo nada porque está oscura. Miro para atrás y me vete. ¡Ah! Y pasamos al apartado tecnológico, tío. Con esto te vas a quedar flipado. Clícalo y enséñalo. Así es Aitana López, chaval. La modelo creada con inteligencia artificial con la que sus creadores ganan 4.000 euros al mes. Y nosotros, siendo el carnivo esos dos, no tenemos cojones a ganar un euro. Es que parece de verdad, tío. Parece de verdad. Ahora te plantan esto, inteligencia artificial. Esta persona no existe. Esta persona no existe. Pero hacen que se le muevan los labios, pues es cuestionable la moral de vestir así o no a la mujer. Cada uno... Y a facturar, chaval. O sea, y es Instagram, ¿eh? Pero estas tetas no son las mismas, ¿eh? Claro, bueno, claro. Es la inteligencia artificial. Pero estas tetas no son las mismas. Y entonces, claro, le han abierto una cuenta de Instagram y no sé qué historias más y 4.000 euros al mes se están facturando los creadores de esto. De hecho, tiene este pezón virolado, ¿eh? Tiene... Mira. Este pezón donde está, ¿eh? No es la misma, pero no es el mismo pezón, ¿eh? ¿Y quién han abierto un Instagram? Claro, eso es de Barcelona, ¿eh? Además, le han hecho que sea de Barcelona. Ahí está la luz, chaval. Nombre, apellido y ya está. Y tiene una cuenta... Gracias a la venta de imágenes eróticas falsas. Claro, 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 claro. Ahí está. Le pone una tienda más para arriba que otra. Claro. Pero es que parece de verdad. A mí no me digáis que no parece de verdad. Es que esto parece de verdad. Es que es... Sí, 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 sí. Engañas. Y facturar. Y lo que es facturar 4.000 euros al mes. Y a saber quién está respondiendo a los mensajes porque aquí habrá gente que le escriba... Paco. Y... Esta chica... Bueno, esta chica. Esta inteligencia artificial tiene a personas detrás que están contestando esos mensajes. Que... Yo qué sé. Pero no engaña a nadie, ¿no? Sigamos. Epic Games. Epic Games hoy ha regalado un juego que... Un juego raro. Un juego que ni me he descargado. Es que ni me... No. No, pero bueno. Se llama Turnip Boy y es un juego raro. No voy ni a explicar de qué va porque me ha parecido una especie entre Pokémon, edición, plata, con rojo... Me ha parecido algo muy raro. Así de muñeco raro. No, no me ha llamado la atención. No me lo ha descargado. Y luego teníamos aquí apuntado en qué ver, pero no me ha apuntado, ¿no? Se nos ha olvidado. Yo quería buscar porque creo que hay una película que sale para no sé qué plataforma pero no lo he encontrado y era la de El Hombre del Norte que, bueno, que va sobre un vikingo y tal pero es que como no sabían qué plataforma lavaban pues al final no lo ha apuntado. Pero bueno, que si no sabéis qué ver pues podéis ver nuestro YouTube. Podéis ver nuestro YouTube y... Los dos YouTubes. El de Membrillo YouTube y el de Contenedor 589. Pero el Membrillo YouTube verlo más porque estamos a punto de... de hacer historia.